Estoy en el municipio de García, Nuevo León. Es un lugar increíble. Se llama Shempal. Una gama de animalitos donde puedes interactuar con ellos y divertirte. Increíble, Ricardo. Y me gustaría que le platiques a la gente por qué deben de venir aquí con sus familias. Ok, ¿por qué? Iniciando totalmente diferente a los demás parques. Aquí tienes contacto directo con todos los animalitos. Después se acaricia desde la jirafa, ponis, vacas, cebos enanos, llamas, arrestruces. Todos los animalitos se acercan por la zanahoria que se vende aquí en el parque. Todos se pueden sacar fotografías con los animalitos, divertirse con ellos. Incluso pueden subirse a Porfirio, el camillo del parque. ¿Y en qué horario se está abierto el parque zoológico? Todos los días, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Visita nuestro Twitter, arroba turismo NL. Nuevo León es extraordinario y siempre hay un plan para ti.